Sí, señor. Oiga, buenos días. ¿Sabe que quería hacer una consulta? ¿Ustedes tienen ahí pushing board? Sí, de un metro y de un metro cuarenta. ¿Cuál es la diferencia? Es por el tamaño nomás, señor. Los dos son de cuero sintético. Pero, ¿vienen con un fierro para colgarlo o algo? No, no, viene con cadena. Todo encadenado, los dos modelos. ¿Y a cómo están los pushing board? Treinta y siete, cincuenta y cuatro mil pesos, sale más o menos. ¿Pero aguantan altos combos? ¿No hay que hacer cosas que al cuarto, quinto, chachazo, cerrarian? Véntalo a él, porque es más fácil que lo venga a él que le estoy ofreciendo. Es más fácil que por teléfono. Usted viene a verlo, lo ve, lo ve... Lo bolsea un rato, así a lo... Exactamente. Le pega un par de combos para atrás, ahí se da cuenta. Usted me dice que sirve para combos, pero sirve para patar también, para chantarle una patada. Sí. Sí, aguanta, por ejemplo, porque yo quiero que sirva para combo y para patar. Por eso, venga a verlo en nuestro local y se da cuenta de qué es lo que le estás ofreciendo, señor. Es mucho más fácil que por teléfono. ¿Sabes lo que pasa? Que, mire, yo le voy a contar que... sirve para botar tensiones. ¿Usted lo recomienda como para botar tensiones? Sí, pues... Porque... Antes que golpea a la señora, golpea el saco. ¡Chistoso! Oiga, no, si no es para mi señora. Lo que pasa es que el domingo es el día de la mamita. Ya. Y mi mamita, ¿sabe qué? Puta, que es violenta, ¿sabe? Mire, le voy a contar una historia, ¿eh? Pero entre nosotros, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A mí me sacaba la concha, me sacaba la cresta, me paseaba para el metazo. Y de vez en cuando, cuando se enoja, también me queda la cuchara de palo en la cabeza. Y yo quiero canalizar toda esa raya. ¿Sabe quién es eso? En el Puchimbolo, ¿usted cree que...? ¿Qué tira tiene la mamá? ¿Cómo, 78, 80 ya? No, pues, desde un puesto, no, pues, no llegale y pegale, no. No, pues, aunque sea muy fuerte, no le va a voltear el saco. Ah, pero usted no conoce a mi mamá, pues, oiga. Sí, no, de todas maneras, porque, pues, sí. Mi mamá, no, mi mamá es bravo, no la mire, no, como peo chinche, porque mi mamá... No, no, no le digo, pero es que bravo el saco. Le digo a Artur... ¿Voy aquí conversamos? Le digo a Artur... ¿A quién le sacamos los cálculos? Le digo a Artur que mi mamá es más violenta que la chulla, le digo a Artur que... ¿No tiene hija? Sí, pues, también, pues... Puta, entonces, los yernos, puta, de andar... Sí, ¿no? ¿Qué es chico? No, chico. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que yo quiero canalizar toda esa raya, porque mi mamá es buena para los combos, me ha hecho cagar el espinazo quedándome de esas cucharas, cucharas de palo. Ya. Entonces, un push-in-ball, un push-in-ball... ¿Te dice, solución al problema? Exacto. Ya, porque mi mamá es fanática del bolseo, lo rodía hasta las... Ah, entonces... Se arrancó toda la pelea. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe que mi mamá ha intentado con muchos hobbies para canalizar su ira? Incluso, ¿sabe que empezó a hacer un curso? Empieza a tejer. Todos los tejidos le quedan mal, porque agarra con tanta violencia los palillos que le hace. Los quebra. Así que venga a comprarle chaco a la mamá, no. Venga para acá, no. Aquí lo espero. ¿Linchaco tiene? No, chaco. No, chaco. No, chaco. No. ¿Sabe qué más? Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe que mi mamita está cerca de los 80 años y participa en un centro madre de la tercera edad? ¿Sabe qué? Le ha sacado la mierda a todas las compañeras ahí en el centro madre, porque mi mamá le pega a todo el centro madre. Le iba al toque. Una vez, ¿sabe que la tesorera dijo, ¿sabe que falta una cuota? Le estaban cargando una cuota que ella no haya pagado. Pero mi mamá se la había pagado. ¿Sabe que le sacó la cresta delante de todas las viejas? ¿Cuántas cosas ni le cobran ahora? ¿Sabe que la tesorera un año con yeso la mierda? ¿Sabe que? Porque mi mamita no le vienen con teca-teca. Entonces, ya voy a ir... No espero. Los pushing balls. Aquí el sábado. ¿De cuero? De cuero sintético. ¿Aguanta un combo y patada? Sí, combo, todo. Perfecto. Oiga, si voy con ella, no se le vaya a ocurrir tirarle una broma, porque mi mamá le me echa costa y capaz que le saque un par de chalagones a usted, ¿ya? Aquí la vamos a murciar, aquí la vamos a murciar. ¿Usted? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre, Timão? Ricardo. Ricardo, ¿de Deportes en la Gaña? La Gaña, aquí en la Gaña Independencia. Perfecto. Vamos a ir a Deportes en la Gaña con mi viejita, pero no se le ocurre tirarle una broma. No, se le ocurre tirarle un triste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena onda de este caballero! ¿Me cayó bien? Vamos a ir a Deportes en la Gaña a comprarle un puching bol a mi mamita, ¿ya? Ya, pero, pero... Ojo, ojo, cuidado con la broma, porque la primera vez a chantar un combo en los hijos, al toque, violeta, violeta. Buenas, Deportes en la Gaña, en Valpor... ¿Eso puede ser? Sí, por supuesto, dígame. ¿Qué tipo de masas tienen ustedes para, por ejemplo, pensando en el día de la mamacita, que es el día domingo? ¿Qué, qué, qué, qué masas se pueden regalar, por ejemplo? Nosotros acá tenemos todo tipo de empanadas, horneadas, llegar y calentar. Ya, pero algo más grande, digamos, porque una empanada le van a quedar en la muela a mi mamá, porque es buena para el diente. ¿Qué otras cosas más? No, tenemos solamente todo lo que es cóctel, caballero. O el que van a llegar, visita, y come más que sabañolo, bueno, entonces, pero, ¿pura empanada nomás? Solamente empanada, y pisetas, nada más. Las pisetas, ¿esas son más grandes que la empanada o no? Son nueve centímetros también de cóctel. Oiga, y no se le puede hacer un retrato, algo a la piseta, algo que le dé un valor agregado, digamos, ¿sabes que mi mamá es muy fanática del Sandro? No, los cabellinos vienen todos en cajas de 24 unidades a las pisetas, y las empanadas vienen todas de 30 unidades y son de 5 centímetros. Esto es lo que hay. Pero, por ejemplo, a las pisetas no se le podrá hacer la cara del Sandro o del Rafael con queso. No, caballinos, no. Usted córreme nomás y yo tengo un buen pasar, pero no se le puede poner feliz día, mamacita. Todos los cabellinos y las pisetas tienen 9 centímetros. Ah, lo que pasa es que yo lo estoy pensando para el día de la mamacita, entonces... No, no tenemos nada como algo así, como especial para el día de la mamacita. Pero, ¿y tampoco pueden escribir te amo con queso, por último? Feliz día con queso. No, caballeros, no nos comprometemos con esas cosas. Pero usted córreme nomás, ¿cuántos están saliendo de esas pisetas? No sé, no se trata de cobrar o no cobrar, se trata que no tenemos cómo hacerlo. Pero es que sabe que mi mamacita es muy importante para mí. Sí, para todos nosotros es importante la madre, caballeros. Sí, pero... Es que mi mamacita es brava, para las pisetas le encantan esas pisas chicas que hacen ustedes. Las raíben hijos, ¿sabes qué va a querer? Para ella la mamacita quiere unas pisetas. Entonces yo estaba pensando que esa huevón moco para ella, me gustaría que le pusieran algo arriba, porque yo la quiero mucho, mi mamá. Entonces yo no quiero verla sufrir y que me cagaré hambre. Puede ser el último año que esté con ella y quiero que se haya con la guata y ella le hiciera a los dos lados. Pero no hay posibilidad ninguna de escribirle algo. De hacerle la cara del Rafael. Señora. Señora. No le puedo hacerle la cara al Sandro así con queso. Señora. Por último una empanada así. Que diga, que diga, te amo con queso. Señora. ¿Sabes qué va, señora? Métase las pisetas. No sé, lo que pasa es que no entiendes el amor que tengo por mi mamá. Mi mamá es cero para los pisetas, para todo lo que es malo. La espana de vino se la hace chuprita. No sé, lo que pasa es que no entiendes el amor que tengo por mi mamá. De la cara de vino se la hace chuprita. Y ya me la puedo hacer.